1, 2, 3, 4 Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver Me cuidas que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar fuerte Aléjame de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como se cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar como se cuide No hay nada más que hablar Cuando calienta el sol Aquí en la barra Aquí en la barra Que rico es el sol Son tus besos Son tus besos Me estremezco Me estremezco Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu corazón Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpita Tu recuerdo Mi locura Mi locura Mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la barra Barra vieja Cerca de mí Y es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Oh, 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 oh Ocheteros Chaborrucos ¿Dónde están? Que levanten la mano Chaborrucos ¿Se acuerdan del pasito? Dice Ven, claridad Llega ya Amanece de una vez Claridad Llega ya Cuántas sombras Dame luz Les mando libertad Para no soñarla más Tú ya no Nunca más Y vuelvo a su esclavitud Ah, ah, ah Que vuelvo a su esclavitud Ven, claridad Quédate Y no vuelvas a escapar No te quede Pues el sol Que no quiero recordar Su figura Su voz Cada noche Que pasó Como ayer Como hoy Que vuelvo a su esclavitud Ah, ah Que vuelvo a su esclavitud Sí, 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 sí Ven, claridad Engañar Trágate en la oscuridad Llega ya Vuela ya Que al soñar Me va a matar Basta ya Desperar De la misma forma Si necesito su luz Que vuelvo a su esclavitud Ah, ah Que vuelvo a su esclavitud Que vuelvo a su esclavitud Que vuelvo a su esclavitud Claridad Arrita 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 ¡Gracias!